¡Gol! Sornosa, Sornosa, toque, Penilla en el área, Penilla, se entra, balón que pasa, Damla tiene, da un tiro, ahí contra el monte, ¡Gol! ¡Gol! ¡De los dosos! Y no lo puede creer mejor, le da la espalda. ¡Hay cuatro extranjeros en la banca del Pachuca! ¡Muchísimos! ¡En fin! ¡Ojo! ¡A esta golazo! ¡Golazo! De Ariel Nahuel Pan No uno, dos goles, vean esta jugada, la deja pasar Pizarro y luego Pizarro pues la tiene que meter. Parecía una cáscara en ese momento, valga el comentario en favor de Pachuca. Estaban ganando tan pero tan fácil que se confiaron, dudoso penal. Lo hizo el conjunto Tuzo que a través de este gol se queda con los tres puntos. Eso era fundamental en el inicio de su participación en este estadio. Hacerse fuerte, hablábamos de la fortaleza que tenía que tener Pachuca de local. Con este triunfo empieza a consolidar esa situación. Pachuca con el dominio territorial, con la posición de la pelota, con los avances explotando. Sobre todo este sendero de la izquierda, nuevo servicio de Irving Lozano. Podemos decir que prácticamente fue la asistencia de él y Pizarro aprovecha el rebote que queda dentro del área. De pierna derecha la manda a guardar 3 por 0, ya ganaba Pachuca. Y por nada no amplió el marcador porque posteriormente vendría la expulsión de él. Fino Jara, que tampoco hoy Lozano pasó de una de sus mejores experiencias. ¡Qué disparo! ¡El gol de Pachuca! ¡Gol! Se descompuso. Llegó el empate de los Tuzos. Sin embargo, no le duraría mucho el gusto al equipo de Hidalgo. Pues el Veracruz en la siguiente oportunidad, a dos minutos del gol del empate de Pizarro... ...presionado por un jugador que lo puede llegar a estorbar. ¡Qué buena jugada! Ahí va Jara, lo abriendo mucho, Pizarro, gol... ¡El cuarto lo hizo Pizarro! 4 a 0 y esto no va a terminar así, Hermosillo. No, claro que no, pero qué gran jugada. Otra vez empieza tocando muy bien el Gutiérrez. Le filtra un valor perfecto a Jara. ¡Jara al lado! Ahí va Irving Lozano, en cara a Sánchez. ¡Uy, qué bien! La revolución para el Chucky, viene bien, viene bien el toque de Pizarro, gol... ¡Gol! 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 ¡Gol!